Chavales, se viene el sorteito por los 30.000 suscriptores. Vamos a sortear chicos dos tarjetas de 400 Robux cada una. Y para participar lo vais a tener chavales muy muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal, a Emilior y a Emilior Gameplays. Y para participar lo único que tenéis que hacer es ir al vídeo del sorteo allí, en ese canal. De todas maneras lo voy a dejar por aquí en descripción y en el primer mensaje anclado. Os veis ese vídeo, ponéis participo y ya está. Solo contaremos un participo por persona, no quiero ningún mensaje ahí, ¿vale? Serán todos borrados. Así que nada, venga chavales, mucha suerte. Venga, os dejo con el vídeo. Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal. Suscríbete al canal, que esto ahora dice... Suscríbete al canal. Que te suscribas, te he dicho que para chavales hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Nos volvemos chicos a Anime Punching Simulator. Madre mía, no paran de salir código en este juego, ahí no paran, ¿eh? Bueno, os voy a dejar ahí arriba uno, un vídeo con 31 códigos. Ahí lo tenéis ahí arriba, ¿vale? Echadle un vistacillo primero. Nos podéis canjear esos códigos o venís para acá y venís a canjear los últimos, ¿vale? Así que venga, vamos, vamos al lío, ¿no? Vamos a anaquear nuestras viñetitas favoritas. Y aquí ya no tenemos que poner los códigos, ¿vale? ¡Vamos a poner esos códiguetes! El primero de todos es 50k likes. Vale, han salido recientemente, ¿eh? En los últimos cinco días nada más, chicos. Vale, que me da este código. Bueno, va a dar mucha energía. ¡Tú más ya! Multiplicadores. Vamos a canjear otro código. El siguiente es 20mvisits. Todo en mayúsculas, ya sabéis. Vamos a ver qué me da este código. Toma ya, multiplicadores. Bueno, yo creo que todos los códigos son de multiplicadores. ¡Vamos a por más! 80k fabs. Vamos a ver qué me da este código. ¡Oh, multiplicadores! ¡Ole! 55k likes. Reclamamos. ¡Ole, ahí! Continuamos la serie de códigos, chicos, con este. Fairey. ¡Vamos a ver qué me da este código. Vamos a canjearlo a ver qué nos da. ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Qué me ha pasado en el pelo? ¡Qué raro estoy, ¿no? ¡Vamos, seguimos, chavales! El siguiente código es... Opensamu. Que nos va a dar... ¡Otro multiplicador! Continuamos la serie de códigos, chicos, con el siguiente. 22mvisits. Reclamamos. ¡Ole, ole, ole! Vamos a por más códigos, chavales. 60k likes. Madre mía, os voy a poner... Os voy a poner hasta el culo de... De multiplicadores, ¿eh? Vamos a reclamarlo. ¡Ole! Ahí va otro, chavales. 25mvisits. Reclamamos. ¡Ole, ole, ole! Vamos a por más, chavales. Vento Y. Que nos va a dar más multiplicadores. ¡Por supuesto! ¡Toma ya! Vamos a ver otro código. Bueno, este código es especial, chicos. Eventos San Valentín. ¡Pium! Código Valentines. Vamos a reclamarlo. Ahí está. Que no nos falte. Multiplicadores. Ahí va. 65k likes. Y, por supuesto, nos va a dar multiplicadores. ¡Ole, ole, ole! Vaya flequillito bueno que tengo, ¿eh? Habré perdido la calva. ¡No! La calva sigue ahí. Pero tengo el pelo un poco extraño, ¿no? Ya está. Ya tengo el flequillo estupendamente. Vamos a continuar, chicos. ¿Qué quedan más? Este no lo he puesto ya. Pues de aquí lo he puesto. A ver. Ah, sí. Que tonto Roxy. El último que he puesto. Que me he despistado con el flequillo. Vamos a por más códigos. Chicos. 70k likes. Todo en mayúscula, ¿vale? Multiplicadores para todos. Venga, chavales. ¿Qué quedan más? 100k fabs. Madre mía de códigos que han salido, macho. En pocos días, ¿eh? Multiplicadores, multiplicadores. ¡Toma! Vamos a por el siguiente. King is acute. Vamos a darle. ¡Bimba! Y venga, aquí quedan dos más. ¿Qué son estos? Los explique. Vale. Que nos lo ha multiplicado también. Y... OPM. Que es el último código que ha salido de momento, chicos. Hoy, a día 16 de febrero, ¿eh? Recordadlo. ¡Vamos! Madre mía, chavales. Pedazo de código que os he dado, ¿eh? No os quejaréis. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!